Bueno, al menos lo bueno de todo acá o parte de lo bueno es que con esta esta soltada que le diste o con esta lejanía, esta persona pudo entender y comprobar que tú eras una mejor persona que esa persona y te lo está diciendo, te lo va a decir. Aparte de eso, dice este dolor me lo causé, me lo busqué yo por mi mal proceder. Estoy en un caos total y pensar que todo lo tenía contigo. Así que vamos a ver qué otra cosa más te dice, porque aquí hay lo que hay es un arrepentimiento total y un reconocimiento pleno. Vamos a ver entonces. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté yendo súper bien, de maravilla. Empezamos entonces con mis solteritos. Mira, mis solteritos son aquellas personas que ya no tienen a nadie, por supuesto, que tienen rato, que están solos, que quieren ver si hay alguna nueva relación. Aquellas personas que tienen ahorita a alguien y no saben realmente si esto se va a dar o no se va a dar. Se están conociendo, se están empezando a hablar. Te gusta a alguien. También puede ser para aquellas personas que digan nanay, nanay, yo no quiero nada con el pasado, ya el pasado quedó atrás, ya quiero algo nuevo. O para aquellas personas que se cansaron, pues, de esperar ese pasado y que a pesar de la nostalgia quieren algo nuevo en sus vidas. Así que vamos a ver a quién le puedo estar yo leyendo entonces. Vamos a ver acá. Sacamos esta carta. Mira, mira esto. Qué bonito. Vale, qué lindo. Oye, Joy, mira. Mira, mira, mira el complemento de esto. Esto viene ya. Lo que está por suceder. Lo que está por suceder vendrá. Lo que es para ti es para ti. Lo que es del cura para la iglesia. Aquí no hay más nada que hacer. Aquí lo que viene para ti es para ti. Esta es una persona que ya pronto o puede ser que la conozcas. Puede ser que ya la tengas en tu haber. Puede ser una persona que ya definitivamente sabes quién es y que lo que quiere ya es como decir concretar. Y va a concretar, por cierto, porque esta carta. No te creas. Esta carta es de mucho peso. Es nada más y nada menos que el 10 de copas. Y ahora con este complemento. Esto viene ya lo que está lo que está por suceder. Lo que está por suceder en tu vida es esto. Justamente mirar la la carta. Mira, habla. Esta carta habla por sí sola. Es una carta que dice que estamos todos en felicidad. Estamos. Esta carta es la felicidad. El 10 de copas es 10 copas. La felicidad plena. Aquí no falta ninguna copa ya. Todo está bien. Algo así como decir voy a empezar una relación divina con alguien. Es algo por ley divina quizás. Y esto se va a dar porque se va a dar. Yo diría que aquí no hay nada, nada que inventar. Ya tú olvidaste el pasado. Ya se ve que el pasado está listo, está afuera. Porque sí que te lo digo. Me atrevo a decirlo, no te lo digo. Me atrevo a decir esto. Cuando 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 sale que tú, por ejemplo, no has podido olvidar el pasado. Generalmente estas cartas sí que no va a salir. Olvídate de eso. Sale lo contrario. Sale una carta de tristeza. Sale una carta quizás al contrario. Sale una carta quizás de recuerdos de la otra persona. Pero en este caso salió excelente. O sea que estás listo o lista para recibir esta nueva, esta nueva, este nuevo amor que viene para ti. Vamos a ver aquí esta cartica. A ver qué te dicen. Y dice, oye bien, mira lo que te dicen de todas maneras. Por el hecho de que regrese, no quiere decir que sea lo mejor para ti. Eso es verdad. Por mucho que quieras regresar a alguien, que no es el caso tuyo, pero es un consejo que te están dando, no quiere siempre decir que es lo mejor para ti. Lo mejor para ti está por llegar. Lo mejor para ti es esto que viene ahora para ti. Así que con muchísimo cariño, amor y recibelo con muchísimo agrado. Esto es lo que hay. Viene porque viene y esto viene ya. Wow. Lo que está por suceder. Qué felicidad. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura. No, no tuve más nada que hacer. No tuve más nada que sacar porque en verdad, verdaderamente las cartas hablaron por sí solas. Vamos pues entonces ahora a ver con respecto a la economía. Empezamos por preguntar la economía. Es que yo quiero saber si verdaderamente voy a ir a un trabajo nuevo. Estoy trabajando, pero quiero saber si hay un nuevo trabajo para mí. Estoy. No estoy. No estoy muy contento o muy contenta con ese trabajo y quiero entrar en un nuevo trabajo. Es que hay posibilidades de que yo vaya a cambiar de trabajo próximamente o en los próximos semanas o meses. Vamos a ver aquí lo que nos dice. Entonces empezamos y vamos a sacar aquí. Vamos a hacerlo así. Aquí así y así. Entonces vamos a ver si hay posibilidades de un de una de un cambio. Sí, señor. Hay posibilidades. Todas las posibilidades del mundo. Aquí se te está notando y se te está viendo que sí, que muy a pesar de todo abandonas. Pero aquí se abandonó, pero no es realmente un abandono, sino que tú te vas para otro otro sitio mejor. Es cierto. Aquí hay definitivamente tú te estás cuidando mucho. Tú estás quizás buscando un mejor porvenir para ti y sí que hay hay posibilidades de que te vayas. Eso sí, por supuesto, te vas a ir con tal de que tengas algo ya seguro. No te vas a ir así por así. Tienes que irte, pero a lo sobre seguro. Sí. Otra pregunta que nos vamos a hacer y es para aquellas personas que no tienen ahorita trabajo. Es que verdaderamente hay posibilidades que en un poco, en un corto tiempo yo pueda tener un trabajo. No tengo trabajo ahorita. Sí, hay posibilidades de un trabajo. Hay tomas de decisiones. Pronto vienen esas decisiones y dicen mejores decisiones que vienen para ti. Hay aquí, como decir, conexiones, buenas decisiones. Hay mucha relación con alguien. Puede ser también una persona que te llame recomendada por alguien. Y si tú lo estás tomando, tú lo estás pensando, tú estás tomando tus decisiones, tú estás planificando. Pero sí, hay muchas posibilidades de una nueva de un trabajo para aquellas personas que no están trabajando ahorita. Eso, ¿cuándo puede ser? Vamos a ver. Yo de todas maneras, yo saqué acá. Yo te pregunté si en pocos días, pero vamos a ver aquí para algunos de ustedes. En el tiempo divino, en el tiempo que Dios lo quiera. No te dicen. Por eso es que yo no saco casi nunca las cartas del tiempo, porque eso yo se lo dejo a la divinidad. Y yo se lo dejo a quien le, a cuando tenga que ser. Lo cierto es que sí, que viene para ti trabajo. Sí que viene. Es más, vienes por alguien recomendado. No es que te van a llamar, le van a decir, es por alguien recomendado que vas a tener trabajo. Y con respecto a la economía, es que esta economía, para mí, va a empezar a levantarse, sea quien sea. Sí, hay que trabajar un poquito más. Eso sí, estás ahorita un poquito como decir en la bancarrota, como decir estoy pagando, necesito pagar deudas, necesito muchas cosas, pero hay muchas posibilidades. Pero sí que te están diciendo, trabaja para conseguirlo. Trabaja en ello. Trabaja en conseguir ese dinero que necesitas. Trabajalo. Es lo que te están diciendo. Pero trabajándolo, hay muchas posibilidades de que esto se pueda dar. ¿Ok? Porque sí es cierto que pudiste haber perdido a lo mejor una oportunidad, a lo mejor se te había presentado una oportunidad anteriormente y no la quisiste aceptar. Y ahora estás viendo, pues, los resultados. Pero sí que viene una nueva alianza de conseguir de nuevo una mejor economía. Es lo que te quiero decir. Así que ahí te dejo. Qué bueno. Vamos entonces a ver ahora. Esto fue con preguntas. Las preguntas más frecuentes son esas. Tengo trabajo. Voy a conseguir otro trabajo. Me van a llamar de un trabajo. Y para usted de contar. Vamos entonces ahora a ver qué nos quieren decir las cartas con respecto a la personita del pasado. Vamos a ver lo que nos dice esta persona del pasado. Mira, dos arcanos mayores salieron aquí. La justicia y la emperatriz. Alguien que se está equilibrando y alguien que esa persona del pasado siente que ha sido tú, ha sido tú lo máximo que le ha podido pasar en su vida. Vamos a ver qué nos dicen, qué otras cosas nos hablan. Pidámosle a esta personita que te diga lo que piensa, lo que siente, lo que supuestamente va a ser. También vamos a pedirle al tarot que nos diga cuál sería el resultado final, qué mensaje o qué consejos nos podrían estar dando. Vamos entonces a ver acá. Y empezamos. Uy, esta persona no está pudiendo dormir bien. Ay, ay, ay. Aquí hay una persona que no duerme bien. Una persona que está muy preocupada. Una persona dice, oye, mira lo que dice. Lo reconoce y me parece excelente esto. Mira, es una persona que dice, me haces falta. Por eso es que no duerme. Por eso es que está aquí y que no puede, no se la puede acabar. Como decir, está analizando que quizás necesita tomar una decisión. Está en esas. Aquí le sale pues la carta de la de la persona que tiene los ojos vendados, que puede ser también en todo caso la justicia divina. Puede ser que le esté llegando a esta persona la justicia divina y se está dando cuenta que ahora le toca pues pasar quizás por lo que tú has pasado. Dice esta persona dentro de su de su preocupación de no poder dormir, que le haces mucha falta. Por eso no duerme y también reconoce y te dice que tú eres una mejor persona que yo. Tú eres mejor que yo. Tú eres una mejor persona que yo. Te están diciendo por acá. Es una persona que lo reconoce. Lo está reconociendo. No, mi gente, vamos pues a ver aquí qué pasa. Mira, mira lo que tiene en su mente. Qué barbaridad. Mira lo que hay en su mente. Cartas y cartas de copas. No te no te ha llamado. Es cierto. No te ha llamado aún. No lo tiene metido en su cabeza ahorita. No tiene la idea de llamarte definitivamente. Pero si tiene la idea de poder otra vez establecer una relación contigo familiar o devolver otra vez a ese nido y entrar otra vez en esa felicidad que tuvo y que la perdió por alguna razón. Porque ahora está sintiendo tanto como le hace falta. Es alguien que no ha podido sacarte de su mente. Te lo tengo que decir definitivamente. Vamos a ver qué te dice. Qué otra cosa te dice esa persona. Vamos a ver aquí. Y pensar que todo lo tenía contigo. Solo pido a Dios me puedas perdonar. Ajá. Sí, señor. Una persona que lo tenía todo contigo y por eso te dice tú has sido una mejor persona que yo o eres mejor que yo como persona porque me quisiste como era, porque lo tenía todo contigo, porque todo el amor que yo estaba pidiendo me lo dabas y yo me comporté quizás muy mal contigo. Sí que te lo digo, ¿sabes? Eso lo está reconociendo esta persona. Seguimos. Aquí está el por qué esta persona quizás no está contigo ahorita, porque hizo cosas indebidas, cosas que no debieron haber hecho. Pero te voy a decir una cosa, yo te voy a decir algo. No será para todos, pero a pesar de que esta persona no fluye como tiene que ser, como puede ser, no fluye como tal, esta persona está pensándolo y analizándolo para una vuelta. Y mira su comportamiento, mira a lo que viene. Vaya, sabe que se portó mal. Sé que me porté mal, pero quiero de nuevo una reconquista contigo y quiero entrar de nuevo a ese nido de amor. Lo quiero reconstruir de nuevo. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo yo acá? Es que de verdad las cartas están hablando o no están hablando como tiene que ser. Es cierto, sabe muy bien que se portó mal. Sabe que tú has sido una mejor persona, que esa persona lo reconoce. Y esto es muy importante que se sepa, pero también quiere venir igual a reconquistarte. Así se haya portado mal, quiere venir a reconquistarte de nuevo y a entrar a ese nido de amor de nuevo. Un consejo para ti. Soltar. Suelta para que todo fluya. Y si es para ti, volverá. Oye bien, importante este mensaje que te están mandando, este consejo que te están mandando. También te dice el consejo, la advertencia, que es cierto que a esta persona le cuesta, no está fluyendo como tiene que ser. Pero esta es una persona que al fin y al cabo le toca es regresar y tener la intención de hablarte de nuevo de amor. Porque aquí estamos viendo la carta de la reconciliación. Una copa, perdón, un basto. Copas aquí, copas aquí y copas aquí de nuevo. Así que hay tres cartas de copas en forma de pirámide o de triángulo y eso habla muchísimo de que verdaderamente esta persona necesita un regreso. Todo porque sueltas y suelta para que fluya. Y si es para ti, esta persona volverá. Vamos ahora a ver acá cuál será el mensaje canalizado que hay para ti. Voy a sacarlo aquí y dice, este dolor me lo busqué por mi mal proceder. Estoy en caos total. Mira, dicho y hecho. Aquí está el mal proceder y aquí está también lo que esta persona te dice. Mira, esto es, esto es como decir elemental. Como te digo, la persona aquí se ve que hubo un, algo aquí que hizo, que lo descubriste o quizás sí o quizás no. El zorro aquí está. Este es el zorro que pierde el pelo, pero no las mañas. Y aquí dice, también lo reconoce, que tú has sido una mejor persona. Que tú de verdad sí supiste darle el valor a esta relación, cosa que esta persona no hizo. Y este dolor me lo busqué por mi mal proceder. Estoy en caos total. Así que, ¿cómo te explico? Ahí te dejo pues con esa lectura y con el deseo ferviente, porque esta es la actuación de esta persona. No te creas. La actuación de esta persona es que, a pesar de que se ha portado mal, quiere una reconquista y quiere entrar de nuevo a formar o a preparar de nuevo ese nido de amor. Así que ahí te voy dejando yo pues con esta lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.